Sommelier en bicicleta, en busca del oso hormiguero en Salta Bueno, son las 5 de la mañana y arrancamos la aventura a Cafayate, allá vamos Bueno, estamos acá en la viña, paramos un poco a estirar las piernas, mitad de camino Bueno, me das... ¿Banana? ¿Medio de banana? ¿A qué se ponen? ¿Se ponen...? No, nada más, si es para ahora ¿Cuánto es? 15 pesos ¿15 pesos? A ver, pará, a ver si tengo cambio ¿Cómo es tu nombre? Marco Marco Bueno, llegamos a posta las cabras Gracias, adiós Che, tengo que hacerles una pregunta ¿Vieron algún oso hormiguero por acá? ¿Ah? ¿Algún oso hormiguero? No, hasta ahora nunca ¿No? Zorro y zorro, liebre... Pero oso hormiguero no, no? Qué raro, ¿no? Me dijeron que había oso hormiguero por acá Hay corzuela, acá ¿Vos, Marco, no viste a nadie? Ningún... Ningún oso hormiguero No ves nada, dije... Hola Hola ¿Qué tal? ¿Por aquí? Oh, no lo sé, estamos... ¿Es posible... Estar? Estar? Estar aquí No, no estemos aquí ¿No? Oh... Estar aquí en Cafayate Sí Sí I'm... I'm going to... My... Sí Sí Bueno Estamos acá con... ¿Cómo es tu nombre? Emiliano Gutiérrez Emiliano Gutiérrez Es el... El propietario de... Posta Las Cabras Me gustaría que cuentes un poquito Qué es Y cómo se te dio el lugar acá Es un parador al... ¿Vente de camino? Entre... ¿A qué altura? Entre... ¿A qué altura? Entre 88 Ruta 68 Tiene un parador por restaurar Y unas cabañas para alojarse El que quiera quedarse Sí Y... Veo que está el tema de los quesos Que hacen quesos propios Hacemos queso de cabra Muchas comidas con queso de cabra Este... Y bueno... Y te puede estar una... Una carta variada Muy bien Y vos... ¿Haces los quesos o sos el quesero? No... ¿No? Un quesero ¿Cuánto es ese que están? Desde el 2000 Hace muchísimos años ya Sí Mucha gente pasa por acá y no los conoce, ¿no? Muchos que pasan, siguen de largo Algunos que se quedan Eh... Yo te quiero hacer una preguntita Eh... ¿Viste algún hos hormiguero por acá? Sí, está lleno ¿Está lleno de hos hormiguero? Sí ¿En serio? Sí Mirá vos Hay que buscarlo Hay que encontrarlo No se cruzan como los perros Pero hay... Muchos Bueno Emiliano, muchas gracias ¿Eh? Espero que mucha gente los conozca Y que vengan a hospedarse Que es un lugar re lindo Bueno Y bueno... A probar las cosas de acá A probar un poco de queso Gracias Ché José, escuchame Sí, te escucho Puedo decir que falta poco, ¿no? Ya quedan... 50 kilómetros 50 kilómetros 50 ¿Y esos 50 kilómetros son fáciles? Eh... Pensé ahí, sí Porque... Vene subida Y bajada Y quebrada Ah... Pero... No es como esta Es el más recto ¿Y por qué me dijiste antes que era fácil? Porque es fácil en la otra parte de acá Ah, claro, es fácil Pero vos nunca anduviste ¿Cuántas veces lo hiciste acá? En bicicleta Eh... No, nunca En bicicleta En bicicleta En bicicleta En bicicleta Así cualquiera, ¿no? Cualquiera Sí Bueno Marco Cualquiera Bueno Che José, gracias Un poquito Ya podes tener la barra Son mi compañero de viaje Tuvimos todos ¿Y yo? ¿En el contra de P? ¿En Santa Bárbara? ¿A qué cerro, eh? Sí No... Yo sigo de largo No te quiero ver más No, paralo A vos tampoco Marco Te quiero ver más Siendo las 20 horas Acabamos de llegar A la ruta 40 Kilómetro 0 de Cafayate Kilómetro 0 de ruta 68 Estoy totalmente Muerto Bueno Llegamos a Vasija Secreta A ver si hay alguien Si está Gustavo O Daniel Plenólogo Una gran bodega, eh Tradicional de acá Abrigo T colonizaz En un imagín Gracias por ver el video.